Hoy vamos a hablar del día promedio en la vida de Obi-Wan Kenobi en Tatooine. Ya hice unos videos como estos en el pasado, pero tienen ya varios años. Pensé en actualizar esto con mejor calidad y más información. En el desértico planeta Tatooine, Obi-Wan Kenobi pasaba la mayor parte de sus días simplemente siendo paciente, esperando. Estaba en ese planeta para una cosa nada más, proteger a Luke Skywalker, el hijo de su antiguo aprendiz y ahora Lord Seed, que pudiera crecer a salvo y quizá algún día enseñarle las tradiciones de la Orden Jedi, ya que era uno de los últimos de su clase. Pero esa misión no era activa. A diferencia de los años de las Guerras Clone, cuando estuvo a bordo de naves como la Mano Invisible o en el campo de batalla con sus soldados Clone, como en la Primera Batalla de Felucia, su tiempo en Tatooine requirió de una habilidad que la Orden Jedi había olvidado, la paciencia. Por casi 20 años, Obi-Wan esperó, sin mucho que hacer mientras veía a Luke Skywalker crecer de infante indefenso hasta ser uno de los mejores pilotos en el planeta. En esos años, tenemos que preguntarnos, ¿qué hacía Obi-Wan? Claro, no había mucho que pudiera hacer. Obi-Wan pasaba la mayor parte del tiempo intentando ocultar su identidad. Si alguno de los locales o algún mercenario que servía a los Huts descubría que el famoso comandante de las Guerras Clone, Obi-Wan Kenobi, estaba en Tatooine, habría caos. No solo llamaría la atención del imperio, Darth Vader, su ex aprendiz, también estaría incluido en el paquete. Esto es algo que me da curiosidad de la serie de Kenobi, cómo lo escribieron y cómo sucederá. Juzgando por el hecho de que Obi-Wan y Vader van a luchar, lo cual ha sido revelado por Kathleen Kennedy y Lucasfilm, siento que, si eso pasara, Vader seguiría a Obi-Wan de vuelta a Tatooine o debería intentar encontrarlo y podría pensar, quizá esté en mi planeta natal. En esta época, como el aprendiz de Palpatine, Vader se ha vuelto más perceptivo y sensible a los engaños. Si sabía que Kenobi había escogido Tatooine, el planeta natal de Vader, como el lugar para ocultarse, Vader naturalmente se preguntaría, ¿por qué? De todos los planetas en todos los sistemas, ¿por qué Kenobi escogería este mundo del borde exterior? Solo se requeriría una corta investigación para que Vader descubriera la verdad, que Luke había sobrevivido y estaba escondido en la granja de la tía Beru y el tío Owen. Obi-Wan se mantuvo escondido bajo su túnica, le creció la barba hasta ser un arbusto robusto. En los raros momentos en los que se sumergía en la civilización, lo hacía con extremo cuidado, siempre consciente de la mirada de los extraños. Esto no era algo fácil tampoco. Como Jedi, había pasado su tiempo luchando por los débiles y en el desértico planeta de Tatooine había muchos de ellos. Parece que a cualquier lugar a donde mirara Obi-Wan, encontraba a un granjero de humedad extorsionado por los hombres de Java. Con un movimiento de su muñeca, Kenobi podría liberar a la región entera del terrible reinado de los Huts. Pero, ¿a qué costo? Si hubiera ayudado a los granjeros a luchar contra la tiranía de Java, el riesgo sería demasiado grande. Los imperiales podrían ser alertados y el conflicto escalar, así como cuando Ferren Bar provocó una rebelión en Moncala. Entonces, Kenobi evitó ser un héroe tanto como pudo, pero hubo momentos en los que no pudo resistirse. Una vez durante las grandes sequías en la historia de Tatooine, los matones de Java llegaron al mercado central y sacaron sus armas contra los locales. Sabían que los aldeanos morirían sin el agua que Java les había estado robando, pero también estaban conscientes de que los matones felizmente tirarían de sus gatillos y acabarían con todos en el mercado. Pero, Kenobi decidió actuar. Desde la sombra de un puesto cercano, Kenobi usó la fuerza para causar que todas las armas fallaran. Así salvó las vidas de los locales al menos por un día más. En otra ocasión, el mismo equipo de mercenarios llevó su Speeder a la granja de humedad del tío Owen. Exigieron pagos en lo que era su ruta de siempre. Obi-Wan los enfrentó y en lugar de sacar su sable de luz y defenderse, usó una técnica de la fuerza que le sería útil en Tatooine, un truco mental Jedi. Provocó que el extorsionador subiera a su Speeder y volviera al palacio. Esa no sería la única vez que Obi-Wan salvó a los Lars y a Luke, pero el maestro Jedi se aseguró de que solo interviniera en las circunstancias más drásticas. Ese incidente en el mercado y sus actos de heroísmo con los matones de Java solo fueron un par de días de su vida en Tatooine. Estuvo en el planeta por casi 20 años y en ese tiempo no pudo practicar su uso de la fuerza. No podía entrenar a Luke como Jedi, ni siquiera socializar con los locales. Era una existencia solitaria para el maestro. Se mantenía en forma enfrentándose a los Tosken sin su sable de luz y sin la fuerza. Combate mano a mano. Hacía sopas y estofados para él mismo y pensaba mucho en Qui-Gon Jinn y en su pasado con Anakin. Mucho del material de Legends choca con lo del nuevo canon, pero en general, Obi-Wan simplemente está esperando hasta que Luke sea mayor para que pueda entrenarlo. Ahora con la serie de Kenobi iremos en una dirección distinta. Ya sabemos que se va de Tatooine y es algo muy poco convencional para lo que Obi-Wan suele hacer en estos momentos. Pero si Kenobi abandona el arenoso planeta, ¿quién va a vigilar a Luke? Quizá a Sokka o quizá Rex o alguien más. Pero sí sé que vamos a recibir una tonelada de nuevo material para el canon que transformará su época en Tatooine. Nos revelará que no estuvo ahí sentado todo el tiempo. Cuando no estaba haciendo nada de estas cosas nuevas que veremos, o todo lo que ya les dije, como comer sopa y luchar contra los Tosken, simplemente se dedicaba a meditar. Se sentaba en el desierto, cruzaba las piernas y cerraba los ojos. Que no Obi viajaba a una época antes del imperio. Los días cuando era aprendiz y contemplaba las lecciones que Qui-Gon Jin y el maestro Yoda le habían enseñado. Esta es una razón por la que creo que Obi-Wan pudo hacerse tan fuerte como se hizo más adelante. Porque si bien no estaba practicando los aspectos físicos de ser un Jedi, como el combate con sable y demás, estaba aumentando sus talentos con la fuerza, con la meditación. Si hacen algo en Kenobi donde se aísle de la fuerza, se me haría algo raro. En estos momentos permitiría que la fuerza fluyera a través de él, en el desierto, escondido del mundo bajo los soles de Tatooine. Un calor inmenso penetraba su ropa. Por momentos se llevaba a los límites de su cuerpo. Hacía él evitar cosas en diseños complejos mientras meditaba, como un cubo Rubik para Jedi. A veces escribía sus pensamientos en papel. Tenía un diario que luego leyó Luke. Este era el diario de Obi-Wan Kenobi, uno de los primeros registros Jedi a los que Luke tuvo acceso después de la muerte de su primer maestro. Antes de que el joven Luke tuviera la oportunidad de conocer a Yoda en el pantanoso planeta de Gova, leía las historias del diario de Kenobi en busca de conocimientos sobre la fuerza. Fue el diario de Obi-Wan lo que llevó a Luke a uno de sus primeros duelos contra un usuario del lado oscuro en un misterioso planeta con montañas azules en el sistema Vagadar. Los días de Kenobi eran un ciclo monótono en su mayor parte. Daba largas caminatas por el desierto. Desarrolló una curiosa relación con los yaguas, pero no con las demás especies humanoides de Tatooine por miedo a exponerse. Fuera de esos grandes momentos de heroísmo, cuando salvó las vidas de Luke y ayudó a los locales, pasaba el tiempo solo meditando. Aprendió a convertirse en uno con la fuerza. Mientras más entendemos qué pasó con Kenobi en la época, entre la venganza de los Sith y una nueva esperanza, más nos damos cuenta de que hay que agregar algo a la serie para que no sea simplemente un día que se repite y se repite. Obi-Wan despierta, va con los yaguas, lucha contra los Tusken, defiende rara vez a Luke y Owen de los impuestos y los matones de Jabba, hace uno que otro acto heroico en el pueblo de vez en cuando. Una serie así sería bastante aburrida y redundante muy rápido. Puedo ver por qué eligieron cambiar las cosas haciendo que Kenobi se fuera. Va en contra de lo que debían hacer, pero hey, ¿qué le hacemos? Me emociona la serie, quiero ver qué tendremos en ella y cómo cambiará la vida de Obi-Wan, cómo se llenará ese vacío entre las películas y, por supuesto, no puedo esperar para ver a Anakin Skywalker en flashbacks y más Vader. Ver a Hayden Christensen, ya sea como Anakin o como Vader, es algo que esperamos muchos. Espero les haya gustado el video y que tengan una idea de qué hizo Obi-Wan durante su época en Tatooine, al menos hasta ahora. Ya veremos qué pasa en la serie. Nos vemos en el siguiente episodio de Star Wars Fury y hasta la próxima. Recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. ¡Suscríbete al canal!